La Cámara de la Cámara Y la gente preguntaba cuando lo veía llegar Dime antero, si trae la mano caliente Dime antero, si trae la mano caliente Y el de Roma le decía Cuando afilaba lo bueno El carete lo de menos Porque yo soy antero, porque yo soy antero Hoy me llenó la ruta, la ruta La mano caliente Y a mí me llena el rey, el rey no cuento La mano parecida de la ruta Que siga, siga el rey, diga, diga, diga La mano caliente, yo le pido a ti Antejo, la mano caliente Dime antero, mi hermano caliente Oye,400, si trae el rey, diga, diga La mano caliente Dime antero, si trae la mano caliente Y a mí me llenó la ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!